¡Aleluya! 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 Que la paz de Cristo actúe de árbitro en vuestro corazón. La palabra de Cristo habita entre vosotros en toda su riqueza. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor Cuando llegó el tiempo de la purificación según la ley de Moisés Los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén Para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor Todo primogénito varón será consagrado el Señor Y para entregar la oblación como dice la ley del Señor Un par de tórtolas o dos pichones Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón Hombre justo y piadoso que aguardaba el consuelo de Israel Y el Espíritu Santo moraba en él Había recibido un oráculo del Espíritu Santo Que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor Impulsado por el Espíritu fue al templo Cuando entraban con el niño, Jesús, sus padres Para cumplir con él lo previsto por la ley Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo Ahora Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz Porque mis ojos han visto a tu Salvador A quien has presentado ante todos los pueblos Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño Simeón los bendijo diciendo a María su madre Mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten Será como una bandera discutida Así quedará clara la actitud de muchos corazones Y a ti una espada te traspasará el alma Había también una profetisa Ana, hija de Fanuel De la tribu de Aser Era una mujer muy anciana De jovencita había vivido siete años, casada Y luego viuda hasta los ochenta y cuatro No se apartaba del templo día y noche Sirviendo a Dios con ayunos y oraciones Acercándose en aquel momento Daba gracias a Dios y hablaba del niño A todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor Se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret El niño iba creciendo y robusteciéndose Y se llenaba de sabiduría Y la gracia de Dios lo acompañaba Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Pueden tomar asiento Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo Y María Santísima, nuestra Madre Víspera ya de empezar un año nuevo civil Vísperas también de esta gran fiesta De la solemnidad Santa María, Madre de Dios Hoy día, queridos hermanos La Iglesia celebra La fiesta de la Sagrada Familia Jesús, María y José Y en este día La Iglesia eleva un cántico al Señor Un cántico de acción de gracias Por la Sagrada Familia Y también por todas aquellas familias Que siguiendo sus pasos Han luchado por imitarlas Esas familias Que se han santificado Cuántas familias santas en la Iglesia Queridos hermanos Desde la Sagrada Familia Cuántos matrimonios La Iglesia recuerda Por ejemplo El apóstol Pablo Cuando empieza su recorrido Por todo el mundo Conoce un matrimonio Que le va a acoger Dos santos esposos También a Timoteo Fruto de una familia también Muy cristiana Su madre era viuda Parece que quedó viuda muy jovencita Y Timoteo conoce A San Pablo Cuando apenas tiene 15 años Vivía para entonces Con su abuela Eunice Y su mamá Y También Pasa el tiempo Y la Iglesia Va En su corazón Va a generar matrimonios Santos Santos Por ejemplo Los padres de San Basilio el Magno Los de Después la mamá De San Agustín Y luego si pasamos A la Alta Edad Media Queridos hermanos Hay reyes Que han nacido En el seno De unas familias Santas Reyes santos Fíjense Que ahora Que vivimos En nuestro mundo Lleno de convulsiones Políticas Sepan No solamente Aquí en el Perú También En Chile Hace poquito Han elegido Nuevo presidente Ahí están las noticias Cuando uno Ojea eso Cómo se pelean Cómo se dicen Y no digamos En Estados Unidos Cómo se han tratado Y así en otros países El problema social De los gobiernos De los gobernantes No suele ser aquí Y fíjense Que en la antigüedad Habían también gobernantes Y no eran Nada piadosos Siempre No siempre Por ejemplo Carlos V El emperador Que tenía en su mano Toda Europa Y la mitad del mundo Pues fue adúltero Y Fernando Esposo De Isabela Católica Que ella sí Está en proceso De beatificación También le falló También le falló Pero Otros Reyes Y reinas Por ejemplo Ya hemos dicho Isabela Católica Han sido hombres Santos Gracias A sus madres Gracias A esa familia Que les ha acogido Lloraban Queridos hermanos Los Súbditos Al tener La noticia Del fallecimiento Del rey Reyes como San Luis Rey de Francia También San Fernando También Rey de España Gracias a que Gracias queridos hermanos A este modelo Que hoy estamos Celebrando La Sagrada Familia Cuanto más Se han acercado Los hombres Y las mujeres A este estilo De vida Han proporcionado No solo Tranquilidad A sus hogares Sino también Fíjate El inmenso bien De hombres Y mujeres Santos Santo Tomás Moro Uno de los Grandes Prototipos De padre De familia Y de político Político Era primer ministro De Inglaterra Pero un hombre Culto En todo sentido Tenía ideas Muy Muy avanzadas Para su tiempo Sobre lo que significaba La nación Pero era un hombre De una fe Granítica Y entonces Se vio en la disyuntiva O de Renegar De su fe Y entonces Favorecer al rey Y tener buena plata En este mundo Tener oportunidades Políticas Por aprobar El adulterio De Enrique VIII Y él Con toda la Engallardía De su espíritu Dice No No es lícito Le dijo al rey No es lícito Que tú Seas un adultero Y que ahora la iglesia Te digo Eso está bien Tu primer matrimonio No vale Y sabía Lo que se jugaba Y efectivamente Perdió Todos sus bienes Imagínense Un hombre Tan adinerado Y finalmente Le cortaron La cabeza Santo Tomás Moro ¿No? Pues queridos Hermanos Eso es lo que El día de hoy Celebramos El modelo De todas las familias Modelo Para todos nosotros Y ¿Cuál es El Centro De esta Sagrada familia? Este texto Del apóstol San Pablo En su carta A los colosenses Es uno de los Himnos Más conocidos Donde está Encerrado Como Todo Todo el secreto De una familia Fíjate Si empezamos Por este lado Nos puede parecer Para nuestro tiempo Un poco incómodo Aquí dice Mujeres Dice Vivid Bajo la autoridad De vuestros maridos Esto puede parecer Para una feminista Para una mujer así Que tiene ideas avanzadas ¿Cómo yo voy a aguantar La autoridad? Como mandón Machista ¿No? Y En otro pasaje También En la carta A los efecios Dice San Pablo Mujeres Obedezcan A vuestros maridos Y esto Uff Todavía más Alguna le puede resultar Insoportable ¿Cómo voy a obedecer yo? ¿Qué se ha creído? Este es un arista Pero no se entiende Desde aquí Porque si se entiende Desde aquí Estamos equivocados Hay que entenderlo Desde Este otro pasaje Perdón Desde este punto Que dice el apóstol San Pablo Dice A A los colosenses Hermanos Como elegidos de Dios Amados De Dios Fíjate Que precioso Ahí está Como somos nosotros Elegidos Y amados Por Dios Fíjate Tú eres Elegido Y amado De Dios ¿Qué te dice? ¿Eh? En respuesta A mi amor Dios nos dice A cada uno De nosotros Sobrellevaos Mutuamente Fíjate Ahí está ¿Y qué significa Este sobrellevaos Mutuamente? Él da algunos consejos Dice Perdonaos ¿Eh? También porque el Señor Les ha perdonado Y Dice Por encima de todo El amor ¿Qué precioso? San Pablo nos dice Queridos hermanos ¿Eh? La raíz De la obediencia La raíz De la ¿Eh? Docilidad A los padres O de los cónyuges De la esposa Hacia el esposo No tiene otra raíz Queridos hermanos Sino En el amor La sagrada familia Toda ella Está tejida De amor José Se casa Con María Porque la ama Y fíjate Por eso Tan preciosa Es esta 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 sagrada familia Que San José La ama Como su esposa Pero le ha prometido Que no la va a tocar Sexualmente Ahí está Le ha prometido A María Voy a ser virgen A tu lado Y María También ha dicho Yo también Tan firme Está su propósito Queridos hermanos ¿Eh? Que ahí está En la sagrada escritura Cuando ya están casados María le dice al ángel ¿Cómo va a ser eso? Pues no conozco varón Es decir Ya estaba prometida Ya era su esposo San José Y por eso también San José Cuando la ve embarazada Dice Aquí ha pasado un milagro Porque yo no he intervenido Fíjate Aquí nos descubre La sagrada escritura Algo necesario Para el día de hoy Queridos hermanos Cuando se entiende El matrimonio Muchas veces De manera exclusiva El amor Como un Contacto sexual Totalmente equivocado Si no es exclusivamente sexual El amor entre los esposos Hoy en día Como que se subraya Como que es lo único O lo más Que hay que buscar Y aquí Fíjate La sagrada escritura Que profecía Ellos no van a vivir La vida sexual Sino Un amor De esposos Fíjate No es un amor espiritual La va a querer Como su esposa Pero renuncia Al acto sexual Muchas veces La raíz De tantos cansancios En los matrimonios Es porque dice Ya no siento Ya no amo Ya no es como antes Y eso Fíjate Ahí hay una herida Que es queridos hermanos Dicho de otra manera El amor Que une A estos dos Santos esposos Y el amor Que Dios quiere Que una A toda familia Y sobre todo A los esposos El amor A la persona A la persona Cuando tú amas A la persona Esa persona Ahora será joven Mañana estará vieja Esta persona Ahora está saludable Mañana ya no estará saludable Esta persona Ahora tiene unas virtudes Mañana tendrá Otros defectos Mañana te fallará Mañana te hará Una faena quizá Pero la persona Sigue siendo la misma Y aquí la iglesia Lo que nos está exhortando A nosotros es Aprende a amar A la persona No Las cosas De la persona Por eso aquí ya vemos De De Refilón Porque Se derrumban Los matrimonios De esos famosos En la tele O en la farándula Porque no se va La persona Se va La fachada Y cuando la fachada Ya Te ha empachado Pues ya no te gusta Ya no te gusta Lo mismo Es durísimo Porque cuando el cónyuge Te ha fallado Te ha engañado Es duro Recomenzar Durísimo Queridos hermanos Archiduro Archiduro Es durísimo Conozco a muchas personas Que han pasado Por este Trago amargo Que duro es Queridos hermanos Porque ahí también se ve El amor Porque claro El amor de los esposos No es De 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 oblación Como A ver No es un amor Que busca Salir Vamos a ver El amor a los hijos Ustedes aman a sus hijos Y son felices Si mañana Los contratan Ingenieros Allí en Lima Una mejor La empresa Un fenómeno Empresa En que le va a ganar Cinco veces Un sueldo común Feliz Tú que tu hijo Vaya a trabajar Que esté lejos de ti Y ahí conoce Una buena persona Y está haciendo su vida Feliz Que de vez en cuando Te visite en tu casa Pero tú serías feliz Así que tu esposa Tu esposo Se aleje de ti Y esté lejos de ti Eso no es El amor de los esposos No es para crear Separación Sino para crear Unión El amor hacia los hijos Es educarlos Para que les crezcan las alas Y vayan a hacer su vida Y uno es feliz Cuando los condecoran Cuando van triunfando En la vida Pero no es así El amor de los esposos Por eso cuando el esposo ¿Eh? Le ha sacado los pies Del plato Como decimos No es feliz la esposa No puede serlo Y recomenzar ahí Eso queridos hermanos Es realmente Un drama ¿Eh? En la vida real Un drama Queridos hermanos Que se necesita Mucho espíritu santo Para volver a refundar eso Es archidifícil Archidifícil Por eso fíjate Lo que les digo al principio El amor Siempre es Hacia la persona Y eso es una tarea También de los papás Con los hijos Enseñar a los hijos Amar a la persona La persona es la misma Fíjate tú De chiquito eres el mismo Eras el mismo De adolescente De joven De adulto Eres el mismo Ha cambiado Tus facciones Quizá incluso Tienes más experiencia En la vida Tienes más cualidades Pero eres la misma persona Por eso la persona En sí misma Es digna de amor Digna de aprecio Y ahí si lo aplicamos Esto al matrimonio Fíjate Si tú has amado A la persona Y mañana le dices Me he cansado contigo Podríamos decir Queridos hermanos No eres un mentiroso No has sido una mentirosa Cuando le has dicho Yo me entrego a ti No le has mentido O mejor No estás siendo un traidor O una traidora Le has dicho Sí A ti Y ahora le dices no Porque ya Ha pasado problemas Por eso fíjate Como El apóstol San Pablo Cuando Va a exhortar A los esposos A la familia Dicen Como elegidos De Dios Amados De Dios Vestidos De la misericordia Bondad Humildad Dulzura Comprensión Fíjate aquí No dice Que se apapachen Que se quieran Que todo les vaya bien No Sobrellevaos Mutuamente Perdonados Y para que Pueda subrayar Más este aspecto De compasión Hacia el otro Al compañero Que tenemos al lado En la familia Te dice San Pablo ¿Acaso Dios No te ha perdonado? Fíjate Por eso una familia Cuando hay peleas Entre los hermanos ¿Eh? Entre los esposos ¿Por qué va a perdonar? Míralo Al crucificado Míralo al niño ¿Cómo se presenta a nosotros En esta Navidad? Lleno de dulzura ¿Cuántas veces Le hemos traicionado? Y él dice Perdónalo Porque él ha hecho eso ¿Eh? Por eso fíjate Con estas Enseñanzas De la Sagrada Escritura Está Quitándole Fuerza Importancia A ese amor Que hoy Los medios De comunicación Subrayan mucho El amor Afectivo El amor De epidermis El amor Ese que decimos Cariño Ese apapachar Está bien Pero eso es superficial ¿Cuántos dicen Te quiero Te amo Y a la vuelta de la esquina Te dejan Cuando un papá Es irresponsable Con sus hijos ¿Eh? No los educa Y se va con otra ¿Qué le importa a los hijos? Eso Eso Por eso aquí fíjate Si entendemos En el amor Como don personal Al otro Porque te entregas Al otro A la persona Del otro Quieres unirte A la otra persona Fíjate Y sobre eso además Le tienes cariño Le tienes afecto Que eso Ella es la cáscara Del amor ¿Cómo no le vas a obedecer? ¿Cómo no le vas a obedecer? Ahí está Nada más hay que mirar Eso que lo podemos vivir A granel en todos lados Dos enamorados Se someten unos a otros Incapaces de decirse no Por eso Porque prende mucho el afecto Por eso aquí a una esposa Que realmente se sabe amada Que se sabe cuidada Que se sabe el centro De su marido Que se sabe respetada Dile a ver Obedece a tu marido No le tienes que decir nada Basta que su esposo Diga algo La va a hacer Porque quiere a su esposo Y al revés Un marido Que realmente En se siente En se siente Amado de su esposa Se siente En todo atendido En se siente Correspondido Se siente comprendido Dile a ese marido A ver Haz un sacrificio Por tu esposa ¿Qué le vas a decir? Entender que algo le gusta A su esposa Ese marido Se mata Se mata Y va a ser Con él Todo atento Fíjate Pero eso es de los dos Y lo mismo aquí Les dice a los hijos Lo mismo decimos A los hijos ¿Verdad? Un hijo que se sabe Querido Se sabe apreciado Que se ve Que sus padres Se preocupan de él Que le saben corregir Pero también Que le saben querer Le saben contentar Sabe a su papá al lado A ver Dile a ese hijo Obedece a tus padres Antes de dar un disgusto Ese chico Lo va a pensar cinco veces Porque sabe Que no es digno De tratar así A sus padres No es digno Fíjate Por eso El amor Queridos hermanos Y el amor En la familia Aquí en la Sagrada Escritura Nos está revelando Se entiende Solo Desde este punto De vista Del amor No de un amor De epidermis Queridos hermanos Sino de un amor Verdadero De un amor Que va dirigido A la persona Cuando tú amas A la persona La aceptas A la persona Es un amor Que se llama De aprecio Yo aprecio A esta persona No es de un amor De sentimiento Nada más Aprecio a la persona Por ella Y eso es lo que La Sagrada Escritura Nos pide a nosotros Que apreciemos A la persona Y como la persona En su epidermis Va a cambiar Porque se hará vieja O se hará llena De defectos O te hará faltas Eso no hay que tener En cuenta Es lo que nos pide La Sagrada Escritura Lo que nos pide Dios Y no solamente Nos lo pide Queridos hermanos No solamente eso Sino que Hoy día La Iglesia Nos presenta La Sagrada Familia Como modelo Para que veamos Que es posible Con la gracia de Dios Vivir De alguna manera El cielo En la tierra En la sencillez De una familia Y más aún Dios sabe Lo que es vivir Sufrimientos En una familia Y por otra parte No lo dudemos Tenemos la intercesión De la Sagrada Familia Por todas nuestras familias Y la gracia de Dios Que se nos comunica En cada Eucaristía Por eso fíjate Decía Un santo sacerdote Que ahora ya está En proceso de beatificación Familia que reza unida Permanece unida Que reza de verdad Para superarse Para perdonarse Para apreciarse Por sí mismos No por lo que tengan O no tengan Que cada uno Viva su misión Sepan la misión Que cada uno tiene Para eso hay que orar La misión Que tiene el padre No es la que tiene la madre La misión Que tiene la madre No es la que tiene el padre Ni la del hijo Son misiones distintas No son roles Porque un rol Cualquiera lo cumple Un rol es una tarea Pero no son roles Es misiones únicas Únicas Dios ha hecho al hombre Hombre Para ser padre A la mujer A la mujer La ha hecho mujer Para ser madre No puede ser padre No puede serlo Porque Dios No la ha hecho Para eso Ni al padre La ha hecho Para ser madre Jamás Ni en su físico Ni en su psicología No está para eso Diseñado por Dios Por eso nadie Puede atribuirse La misión del otro La misión del otro Por eso hoy día Queridos hermanos Pidamos al Señor Primero Pidamosle al Señor Por el mundo Para que se deje Iluminar por este modelo De la Sagrada Familia Por ustedes Que vienen a la misa Vamos a pedir A la Sagrada Familia Para que Ustedes Se dejen iluminar Por este modelo Y por esta página Tan maravillosa Del apóstol San Pablo A los Colosenses Y en tercer lugar Pidamos también Para las familias Que están pasando Serios problemas Serios problemas Cuantos dramas Que destrozan Sobre todo Cuando esa familia Se está descomponiendo En este mundo Cuanto sufrimiento Y riesgo De perder sus almas Porque uno que muere En adulterio Sin arrepentirse Sabiendo que está Ofendiendo a Dios Eso queridos hermanos Es condenación Lo ha dicho La Sagrada Escritura Los adúlteros No entran al cielo Y es terrible Por eso Y también por nuestros jóvenes Y por los niños Para que sean educados En el amor En el verdadero amor cristiano En ese amor Que aprecia a la persona Respeta a la persona Vive para la persona Perdonando sus defectos Tratando De ser humilde También reconociendo Sus propias faltas Ayudando al otro Como frágil También que somos nosotros A caminar Eso es Una familia Queridos hermanos Se lo pedimos A nuestra madre La Santísima Virgen Nuestra Señora del Encuentro Con Dios Ella que también Desde el cielo También desde esta Advocación Estamos pidiendo Por las familias En el mundo entero Como saben Estamos haciendo Esta campaña El reinado de María Para pedir por la familia Que está hoy Tan agredida Queridos hermanos Y desde los medios De comunicación Y los medios de poder Están tratando De destruir la familia Te dicen La familia Es lo que tú quieras Uno con uno Una con una O lo que tú quieras Y con fecha de caducidad Y no importa Si no tienes hijos Tú los compras Te alquilas Un vientre de alquiler Y ya tienes hijos No hace falta hombre Tú mismo te lo consigues O te lo fabricas En una En un laboratorio Y ya está Tú te lo haces Eso no es familia Queridos hermanos Eso no es familia Amén Reflexionamos brevemente Sobre el evangelio Y la humilía Que acabamos de escuchar Y la humilía